Estamos celebrando el Día Internacional de la Danza y ya estamos por concluir este día con la presencia de todas las distintas manifestaciones de la danza. Hubo danza clásica, hubo tango, hubo folclore, hubo árabe y bueno, ahora una clase donde se prende la gente y dentro de un ratito un flash mob. Te cuento un poquito la historia, es un proyecto de ley que se presentó el año pasado, perdió el estado parlamentario supuestamente por las elecciones, entonces este año se vuelve a presentar modificado, con mucha más fuerza, con una reacción impecable y con apoyo de todo el país. Entre paréntesis, esto que sucedió hoy acá en Mendoza ha sucedido en San Rafael, ha sucedido en Buenos Aires, o sea en Capital Federal frente al Congreso, en La Plata, en Salta, en Córdoba, en Santa Fe. Y lo que la ley propone es mayor apoyo, difusión y promoción de la danza por parte del Estado. Nosotros los bailarines nos vamos a enriquecer plenamente con esta ley y aparte acá en Mendoza con el foro mendocino de la danza, estamos proponiendo también la carrera del profesorado de danza, es lo que están hablando ahora, el profesorado de danza en la universidad y pensamos que este año va a ser un gran año para la danza.